Señores, continuamos con Modo Opinión por Sol 106.5 FM, la más interactiva, Jonathan Cabrera y Samuel Sena. Y justo ahora le toca el turno al comentario del señor Samuel Sena. Muy buenas tardes, señores. Hoy yo tengo palabras de alegría, tengo palabras de felicitaciones para toda la delegación dominicana que se fajó, que hizo su aporte y trajeron las cinco medallas hacia la República Dominicana, pero también a los que no, a los que participaron y no resultaron ganadores de medallas, pero que pusieron el nombre de la República Dominicana en alto. Creo que para todos nosotros es un orgullo, pero la reflexión de la tarde de hoy debe venir para nosotros como sociedad. Muchos de estos jóvenes que se han destacado en los Juegos Olímpicos de Tokio son nuevos para todos nosotros. Salen ahora en las grandes portadas de las revistas, de los periódicos y están en todos los medios, pero todos nosotros los ignorábamos y tenían años trabajando para lo que hoy nosotros vemos como resultados exitosos. Lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad es apoyar a muchos jóvenes que están dándolo todo, muchos de ellos con muchas precariedades sin condiciones para llegar a tener éxito y lograr ganar campeonatos, no solamente en los Juegos Olímpicos, sino en todo lo que se van dando a través de los años panamericanos y Juegos Mundiales. Creo que el Ministerio de Deporte tiene que apoyar más, tiene que generar más política pública para brindarle más apoyo a todos nuestros deportistas en las diferentes disciplinas. Queremos también felicitar a Creso, que es una entidad privada que se ha dedicado durante años a fomentar, a ayudar, a patrocinar a nuestros jóvenes en las diferentes disciplinas. Sin ellos, hoy, evidentemente no hubiésemos podido tener estas medallas olímpicas ni estos jóvenes con toda esta capacidad para llegar a ganar y destacarse en el ámbito internacional. Realmente es un grupo de empresas que han apostado por estos jóvenes y que realmente vemos resultados eficaces y eficientes. Debemos felicitarlos. Así que mi comentario del día de hoy es reflexionar sobre qué estamos haciendo nosotros para darle más visibilidad, más apoyo y más capacidades para que estos jóvenes puedan seguir destacándose en el ámbito internacional y en sus diferentes disciplinas. Felicidades a todos y gracias por traernos alegría y hacer que la República Dominicana se sienta honrado con ustedes. Adelante, Franklin. Gracias. Gracias. Gracias.